Michelle Salas ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales al anunciar su compromiso con el empresario Danilo Díaz. Aunque siempre ha mantenido su vida privada lejos del ojo público, esta vez decidió compartir su felicidad con el mundo entero. La noticia fue anunciada a través de su cuenta de Instagram donde publicó una serie de fotografías en blanco y negro junto a su pareja acompañadas del mensaje El Comienzo de Siempre Nosotros. Las imágenes muestran a la pareja en actitudes cariñosas y felices, lo que demuestra el gran amor que se tiene en el uno al otro. Michelle Salas, hija del famoso cantante Luis Miguel, ha destacado en la industria de la moda gracias a su inigualable belleza y talento. A pesar de ser una figura pública, siempre ha mantenido su vida privada en total hermetismo, lo que ha generado mucha curiosidad entre sus fans y seguidores. A ver si ahora que Michelle ya lo anunció, su madre Stephanie Salas ya no se enoja cuando le pregunten por el compromiso de su hija, porque vaya que se ponía furiosa. Marisol Camacho, La Chismosa. ¡Suscríbete al canal!